Y se llama Así de Bonito, Amano Recio Y se llama Así de Bonito, Amano Recio Y se llama Así de Bonito, Amano Recio Y se llama Así de Bonito Recio Y se llama Así De Bonito, Amano Recio Y así pues en el doyo, si que así, pues en el goyo Si habla así que así, mi amigo de maña Y así pues en el doyo, si que así, pues en el goyo Niña hablo así casi, y no a mí con el maña Oh, niña, niñigo, salto yo con niña Oh, niña, niñigo, salto yo con niña Y qué bonito es estar en esta fiesta de los... Ya llegó Carlos, oye, en estos brazos ¡Hola, hola, hola! Tu canacho se caí, se cayó, chino ni doy Tu canacho se caí, se cayó, chino ni doy Tenga cuya chiosa, tímida con los dueños 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 Oh, yeah, yeah, yeah Oh, yeah! ¡Olé! ¡Olé! ¡Sí, Gonzalo! ¡Que no, que no!